Hola, buenas tardes a todos aquí en el canal y a quienes nos acompañan después revisando esto en diferido. Mi nombre es Cristian Plata, yo soy el gerente de canales de Google Cloud para Colombia. Los invito a seguirme ahí en Twitter, arroba ChrisPlatatec. Y la idea de hoy es contarles un poquito, muy a grosso modo, qué es la nube y un poquito más específicamente de qué es la nube de Google. Y bueno, sin más preámbulos, los invito a que comencemos y muchas gracias a los que llegaron a la hora y me van a acompañar acá en esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de qué es la computación en la nube, qué es la nube, muchas personas hablan de la nube, muchos creemos que es el lugar exclusivamente donde dejamos los archivos. Mi idea es contarles un poquito más de qué se trata la nube que tenemos y cómo funciona. Vamos a ver básicamente de abajo para arriba. Y nos vamos a enfocar en qué es la infraestructura como servicio, qué es la plataforma como servicio y qué es el software como servicio. Y vamos a ver cómo al final del día todo esto es lo que nos permite habilitar las tecnologías de nube y lo que constituye la nube per se y qué es la nube. Y espero que al finalizar este espacio y por lo menos cuando les pregunten qué es la nube, pues ya sepan o tengan un mejor concepto del que llegara. Vamos a tener preguntitas, nos pueden hacer hacia el final. Entonces, pues los invito a acompañarnos. Entonces, vamos a ver y puntualmente comencemos con infraestructura como servicio. Pero antes de eso, hablemos de un tema muy sencillo y es qué trae un computador por dentro. Cuando yo hablo de un computador o cuando vengo a la mente y pienso que tiene un computador, pensemos en qué son esos componentes que trae. Y alejémonos un poquito de cómo yo interactúo con el computador. No pensemos tanto en el monitor o en el mouse o en el teclado, sino pensemos mucho más de cuáles son esos componentes que hay subyacentes. Entonces, les pregunto a ustedes, si yo abro esa caja negra que ven en esa gráfica, ¿qué tendría yo adentro de ella? ¿Qué encontraría? Entonces, si cogemos y abrimos, y de una manera muy resumida y muy sencilla, diría yo, el computador constituye básicamente de cuatro componentes. Esos componentes son principalmente un procesador, que es como el cerebro, es el que está haciendo todo, el que está sumando, restando, poniendo, quitando, el que está procesando, valga la redundancia. Tenemos memoria, entonces la memoria lo que permite es realizar ese procesamiento, es tener los componentes en la memoria, la famosa memoria RAM, lo que tengo presente. Tengo un almacenamiento, un disco duro, un componente donde guardo esa información, guardo lo que estoy procesando, y también tengo una tarjeta de red, porque esa tarjeta de red lo que me permite es comunicarme con el resto del mundo. Entonces, de una manera muy, muy, muy básica, podríamos afirmar que un computador tiene procesador, memoria, almacenamiento y red. Entonces, ahora, ¿qué ocurre y dónde nace la nube? Para entender la nube, antes, hay que entender un concepto muy importante que se llama la virtualización. Entonces, para entender la virtualización, pensemos en algo muy sencillo. Imaginémonos en una manzana. Entonces, le pregunto a mis amigos que me están acompañando acá en vivo, si yo les digo que piensen en una manzana, ¿qué tiene esa manzana que están pensando en su mente? ¿Qué es ese componente que tiene esa manzana? Tal vez esa manzana tiene una cáscara, puede ser de color rojo o verde. Puedes tener una textura, puede tener un sabor, puede tener ese jugo. Básicamente, a lo que voy es, ustedes en este momento tienen un concepto de manzana en sus mentes. Felicitaciones, han virtualizado una manzana. La virtualización es, en esencia, llevar el concepto del computador en términos lógicos. Entonces, si yo creo un computador en términos lógicos, si estoy pensando en un computador, no en algo físico, tal vez no donde no están conmigo viéndome en este momento, sino yo pienso en un computador, ¿qué tiene ese computador? Pues esa memoria, ese procesador, ese almacenamiento, esa tarjeta de red. Lo que ocurría, o lo que ocurría en los setentas, es, habían estos data centers, eso que ven ustedes ahí en la izquierda, que son esos lugares donde acumulamos muchos computadores. Y teníamos servidores. ¿Qué diferencia hay entre un servidor y un computador normal? En realidad ninguna. Simplemente que el servidor tiene unos componentes muchos más fuertes, avanzados, diría yo, en términos de sus capacidades. Pero en esencia, es el mismo computador. Y lo que descubrieron las personas de los data centers es que los servidores eran subutilizados. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, cuando prenden un computador en su casa, que a veces el computador al comienzo está como cargando, uno oye, está así, está como procesando. Pero ya cuando cargó el sistema, cuando cargó el computador, el computador consume muy pocos recursos. Entonces, las personas dijeron, oigan, pues, ¿qué hago? Si tengo un computador muy caro, tengo eso que ustedes ven ahí en esa imagen del data center, y quiero sacarle el jugo. Quiero que mi computador no opere al 5 o 10 por ciento, sino que opere el 80, 90 por ciento. Entonces, ahí se creó la virtualización. Y lo que hace la virtualización, que es un concepto un poquito difícil a veces de comprender, es crear una máquina virtual. ¿Y qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es precisamente ese concepto que tenemos de un computador, pero a nivel lógico. Entonces, lo que hace la virtualización es coger uno de estos servidores gigantes y hacerle pensar que son muchísimas máquinas pequeñitas, muchísimas máquinas que ellas no saben que no existen, pero que en realidad están existiendo en lo que ustedes ven ahí, en el servidor. Entonces, hay un sistema que nos permite hacer esto que se llama el hipervisor. Pensemos en el hipervisor como el papá de los sistemas operativos, como el que manda. Entonces, sobre ese hipervisor yo lo que creo son muchas máquinas virtuales, muchas cajitas de estos, muchos servidores que solo existen a nivel lógico. Y lo que logro ahí es algo muy interesante. Logro tener varias de ellas en un único servidor físico, lo cual hace que el computador opere al 80, 90%. Y lo segundo que hace es desacoplar del hardware, es decir, a mí yo no me importa lo que está debajo. Eso es fundamental porque en la nube, cuando ya vayamos a infraestructura y demás, en la nube yo no dependo de la infraestructura subyacente. Algo que ocurre mágicamente, diría yo, es que esas máquinas virtuales se mueven a través de esos servidores físicos. Entonces, ellas no dependen de la arquitectura subyacente, ellos simplemente necesitan un servidor donde correr. Y eso es el preámbulo a un concepto que hoy en día tenemos que son contenedores. Entonces, ¿qué ocurre para entender un contenedor? Tengo una máquina virtual. La máquina virtual básicamente tiene un sistema operativo y tiene aplicaciones que están instaladas sobre ese sistema operativo. Un contenedor lo que hace es dice, oiga, ¿yo para qué voy a tener todo lo que tengo que cargar en el sistema operativo si lo único que necesito es apoyar una aplicación en particular? Entonces, pensemos, no sé si se acuerdan ustedes o alguna vez jugaron el jueguito de ese viejo buscador de minas, el que uno buscaba minas en Windows. Imagínense que yo fuera a crear una máquina virtual que tiene esa aplicación solo para soportar esa aplicación. Esa aplicación, al menos por lo que yo recuerdo, no tiene sonido. Entonces, ¿para qué instalaría yo todos los componentes de sonido de una máquina si no utiliza el sonido? El principio del contenedor es ese, es decir, en vez de yo instalar un sistema operativo y tener múltiples aplicaciones, lo que hago es creo una cajita, un contenedor, piensen en un barco, para que ese contenedor lo que haga es apoyarme y ejecute únicamente esa aplicación. El resto, como ven ahí, cojo un machete y lo corto y lo quito. Eso no sirve. Ese concepto de contenedor es algo muy interesante porque lo que permite es utilizar los servidores como si fueran un buque. Entonces, devolvámonos un poquito y pensemos en este data center que vemos a la izquierda. Tengo muchos servidores, servidores físicos. ¿Qué hago yo? Yo lo que creo es, yo puedo poner varios contenedores en ese servidor. Y si necesito más usuarios, si necesito más cargas, si necesito soportar más, ¿qué hago? Traigo otro barco, es decir, otro servidor físico que lo que me va a permitir es a mí ponerle más contenedores. Y así funcionan muchas de las aplicaciones que nosotros usamos hoy en día. Pensemos en dónde estamos en este momento, en YouTube. YouTube no puede calcular cuál es la carga o qué personas van a estar viendo un video en determinado momento. Pero entonces, cuando sale un video que todos vemos, pensemos en uno de los más vistos en la historia, despacito, pues hay una gran carga, muchas personas que están interesadas en ver en ese video a la vez. ¿Qué es lo que hace ahí? Como tenemos una carga grande, como estamos teniendo una carga mayor a la anticipada, lo que hacemos es desplegar más contenedores, más contenedores para poder soportar a todos los usuarios que estamos. Y digamos que pasó la emoción, ya nos vimos el video, ya vimos la canción, bueno, chévere, ya no quiero verla más. Entonces, reducimos esos contenedores, y lo que ocurre es dejamos de tener esas cargas en esos servidores. Y eso nos lleva a un concepto fundamental de la nube, que es la elasticidad. ¿Y qué es la elasticidad? La elasticidad es la capacidad de nosotros expandirnos en la carga que está llegando o contraernos si no tengo tanta carga. Entonces, lo más bonito de la nube es que la nube está diseñada para soportar desde a un usuario a literalmente usuarios infinitos en el sentido en que, en la medida que necesitamos más recursos, pues lo que creamos es más contenedores y los desplegamos sobre esos servidores. Ahora, esto es muy bonito y todo, pero ¿qué decías? Y haces un tema muy de infraestructura, muy, no tan chévere, diría yo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en crear una aplicación y demás, no pensamos tanto en el hardware, nos queremos desentender de eso, pensemos en los celulares, nos desentendemos de lo que tiene el celular por dentro de lo que estamos, lo que nos interesa son las aplicaciones. Entonces, infraestructura como servicio es un servicio de nube que lo que permite es crear máquinas virtuales. Lo que ustedes ven ahí que se llama GCE, es Google Compute Engine, y es el servicio que permite crear esas máquinas virtuales. Pero también podemos crear contenedores. En vez de crear máquinas virtuales, creamos contenedores. Y para crear contenedores necesitamos un administrador de contenedores. Y eso es lo que ustedes ven ahí que se llama GCE, Google Kubernetes Engine, o App Engine, o Cloud Functions, que ¿qué es lo que hace? Cuando yo creo un contenedor, la gran ventaja del contenedor es que me desentiendo del hardware en el que está subyacente. Entonces, veámoslo como capas. Cuando yo pienso en infraestructura como servicio, pienso en máquinas virtuales, lo más bajo que yo puedo pensar, digamos, en sentido de computación. Y cuando subo un escalón y voy a plataforma como servicio, en plataforma como servicio, hablo de contenedores o desarrollo en la nube, que al final del día lo que hacen es abstraerme, es hacerme desentender de todo ese tema de lo que está subyacente. ¿Qué pereza pensar en el computador? ¿Qué pereza pensar en la memoria? ¿Qué pereza pensar en el almacenamiento? Me desentiendo de eso. Yo lo que me dedico es a construir contenedores, a programar en la nube, bien sea a través de App Engine, o a hacer algo que se llama microservicios, que es lo que ustedes ven ahí de Cloud Functions. Le pica, vamos a ver que eso es muy interesante. Y lo que eso al final del día me permite a mí es desentenderme de lo que hay debajo. Yo no quiero hablar de memoria, de procesador, de almacenamiento, nada. Yo quiero hablar de contenedores y lo que estoy programando. Eso es la plataforma como servicio. Es esa capa que está encima de IaaS, que me abstrae de todo eso y que lo que hace es yo programar o trabajar directamente en la nube. Entonces, vean esto muy interesante y es cómo estamos construyendo las aplicaciones hoy en día. Y las aplicaciones hoy en día las se construyen con algo que llamamos arquitectura de microservicios. Eso se ve súper complejo, lo que ustedes están viendo ahí. Nos dicen, ah, que es esta locura que estamos hablando. Pensémoslo muy fácil. Piensen en un servicio como Netflix. Entonces, antes, como construíamos aplicaciones, construíamos un todo. La aplicación completa en sí. Hoy en día lo que hacemos es construir pequeños servicios. Y la unión de esos pequeños servicios, lo que nos brindan es una aplicación en su totalidad. Entonces, volviendo al ejemplo de Netflix. Digamos que yo tengo un servicio que son los subtítulos. Y lo que hace ese servicio es cuando yo entro e ingreso a una película y digo, quiero ver esta película, es la que me permite visualizar los subtítulos en el video que estoy viendo, en la película, serie, lo que sea. Ahora, ¿qué es muy interesante? Piensen en que si, por alguna razón que fuera, si esos servicios de los subtítulos se cayera, pues no se cae todo en Netflix. Simplemente es ese componente exclusivo el que no va a estar disponible. Pero el resto de la aplicación está arriba. Y eso es lo bonito de las arquitecturas de microservicios, que permite que componentes se actualicen y no necesariamente tengo que actualizar todo, que permite que una parte u otra esté caída, pero no se caiga toda mi aplicación como tal. Entonces, esta es la manera en la cual estamos construyendo aplicaciones en un futuro. Es como la visualización o cómo estamos creando. Y es, en vez de tener un gran código así, súper difícil programar, ¿qué es el código de una aplicación? Hagan de cuenta, es como hablar un idioma, un lenguaje. Y es ese lenguaje que permite que la aplicación haga lo que tiene que hacer. Entonces, si avanzamos de esto, todo esto suena chévere y todo, pero uff, muy complejo, ¿no? Qué pereza, qué pereza de infraestructura, contenedores, plataforma como servicio. Hay algo que llamamos software como servicio. Y aquí vamos a entender cómo funciona esto. Entonces, piensen en que ustedes tienen una idea de hacer una app. Una aplicación que necesita de un mapa. Ustedes tienen dos opciones hoy en día. Ustedes pueden construir la cartografía. Ustedes podrían programar esos mapas. Ustedes pueden conectarse a un servicio ya existente, como por ejemplo el de Google Maps, y jalar ese mapa y pegarlo. Y eso es lo que hacen la gran mayoría de empresas hoy en día. Y es, en vez de ponerme a construir de cero el software, en vez de construir, de hacer todos los servicios, de hacer una aplicación, yo lo que puedo hacer es apalancarme de esos servicios existentes, como el de Google Maps, el de brindarme un mapa. Y entonces, cuando vaya a hacer mi aplicación, en vez de crear ese mapa, yo simplemente inserto una línea de código que me permite traer ese mapa a mi aplicación. Y eso es software como servicio. Es muy bonito porque lo que me permite es traer todas esas aplicaciones, o más bien todos esos servicios, y unirlos para crear una única aplicación. Ahora, entremos en temas súper de lo último. Hablemos un poquito del autoaprendizaje o machine learning. Entonces, les voy a contar una historia. ¿Cómo funciona la programación tradicional? La programación tradicional funciona en una visión donde yo recibo una información, la proceso, y después lo que espero es una respuesta. Eso es lo que llamamos el código. El código lo que espera es una entrada, y lo que va a llegar es una salida. Si, piensen en una función de sumar. Si yo voy a funcionar una función de sumar muy sencilla, ¿qué tiene la entrada? La entrada tiene dos números, los dos números que voy a sumar. El código lo que hace es sumar esos dos números, y me genera una respuesta. Y esa respuesta esperada sería la suma de esos dos números. Pero, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Lo que pasa es que muchas veces tenemos un código que espera unas entradas, pero por la razón que sea, la entrada, la salida, no es la esperada. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos, yo vivo en Bogotá. Pensemos que Bogotá tiene un millón y medio de perros. Tengo perros, soy fanático de los perros. Entonces, imagínense que yo me encontrara con alguien y le dijera a alguien, oye, quiero que busques a mi perro. Mi perro tiene las siguientes características. Mi perro es negrito, de pelo negro. Mi perro es criollo. Mi perro es pequeño. Entonces, esa persona dice, ok, hay un millón y medio de perros. El millón y medio de perros, digamos que de ese millón y medio de perros, de pelo negro sea el, voy a decir cualquier cosa, 50%. Entonces tenemos 750 mil perros, que podrían clasificar ahí. Digamos que criollo sea en el 10%, por decir algo, 75 mil perros entonces. Y digamos que el 10% de los perros son pequeños, 7 mil 500. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo a la persona, oye, mi perrito se llama Brookie. Y esa persona va en la calle y ve a un perrito con pelo negro, pequeño criollo, y le dice, ay, hola Brookie. Un perrito. Y resulta que el perro lo muerde porque no era Brookie. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que el perro cumplía las entradas, es decir, cumplía que era de pelo negro, cumplía que era criollo, cumplía que era pequeño, pero no era el resultado esperado, no era Brookie. ¿Qué fue lo que pasó? Las entradas eran válidas, pero el resultado no era válido. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos en internet o en un sistema y nos sale error, exception, todo esto es que simplemente no pudo procesar la entrada. Ahora, ¿qué es lo que es autoaprendizaje o machine learning? ¿Y dónde cambia el paradigma? En vez de yo crear condiciones, en vez de decir, tiene que ser así, 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 lo que yo hago es programo con los datos en vez de con las instrucciones. Entonces, lo que yo hago a la máquina es mostrarle fotos de mi perro. Y ahí vemos qué es lo que ocurre. Si yo le paso una foto, pues tal vez no la reconozca. Pero si le paso 10 fotos o 100 fotos o 1.000 fotos de mi perro que fijo las tengo, pues va a ser mucho más fácil que la máquina distinga que ese perro es mi perro. ¿Qué tal si le doy fotos de perros que son de pelo negro, criollos y pequeños, pero que no sean mi perro, que no sean Brook? Y entonces va a aprender qué es mi perro, pero también qué no es mi perro. Eso es el aprendizaje automático. La diferencia fundamental es en vez de aprender por esas instrucciones, lo que estoy aprendiendo es a partir de la información. Y lo importante ahí, lo importante del autoaprendizaje es entre más información yo tenga, entre más fotos de mi perro yo tenga, entre más alimente ese algoritmo con datos, más exacto va a ser él, más fácil va a reconocer a mi perro de otros perros. Por eso es fundamental en el autoaprendizaje los datos que nosotros estamos utilizando y tener la mayoría de datos posibles para que la máquina aprenda. Entonces, nosotros tenemos en Google muchos servicios que probablemente ustedes ya utilizan. Si han usado Google Translate, ahí en Google Translate están utilizando una API de Machine Learning, una API de Machine Learning que aprendió lo que es el lenguaje inglés y lo que es el lenguaje español y lo que es el lenguaje ruso y lo que le permite a uno es traducir mediante ellos. Por ejemplo, probablemente también han usado la API de Cloud Vision. Entonces, no sé si ustedes han utilizado Google Fotos, pero ustedes entran a Google Fotos y por ejemplo ponen la lupa y ponen buscar un perro. Piensen que si hoy se toman una foto con su perro o solo de su perro, el sistema nunca ha visto esa foto, pero ha visto tantas fotos de perros que dicen oye, yo creo que esto es un perro y eso es o eso son las APIs de Machine Learning. Lo que nosotros hacemos en el autoaprendizaje o en el Machine Learning es o aprendemos a partir de los datos o creamos un nuevo modelo para aprender y lo que estamos haciendo es enseñándole a la máquina a pensar más o menos de la manera en que nosotros pensamos. Piensen en que nosotros no hemos visto todos los perros del mundo, pero hemos visto tantos perros que probablemente cuando vemos un nuevo perro sabemos que es un perro. Eso mismo es lo que está aprendiendo la máquina a través del autoaprendizaje. Entonces, ¿qué es el SAS? ¿Qué son las APIs? Perdón que dije la palabra API. API significa Applied Programming Interface, pero API simplemente para entender eso, el lenguaje mediante el cual o la manera más bien a la cual yo me conecto a un servicio, ¿qué es la nube? ¿O qué nos brinda la nube? O al final del día, autoaprendizaje, virtualización, contenedores, todos estos conceptos, ¿qué son? ¿O qué constituye la nube? Y la manera más fácil de explicarlo, lo veo yo, es, piensen en Lego, piensen en pequeñas fichitas del Lego, un leguito, que es la máquina actual, un leguito, que es el contenedor, un leguito, que es la API de Machine Learning, un leguito, que es la API de los mapas de Google Maps. y lo que esto me permite al final del día es, yo puedo tomar todas esas fichas y armar el objeto que yo quiera y esa es la gran ventaja de la nube el día de hoy y es que en vez de yo hacer todo de cero a pedal, como decíamos nosotros, lo que tenemos que hacer o el potencial de lo que tenemos es tomar todas estas fichitas que ya existen, colocarlas, ponerlas a hablar, construir a partir de ellas y crear algo nuevo, como ustedes ven en esta imagen. Entonces podemos crear distintos sistemas, podemos crear nuevos sistemas, podemos al final del día crear a partir de esas ideas locas que nosotros tenemos y no comenzar de cero, sino comenzar con bloques que ya existen y que ya tenemos. Entonces, aquí para que se me asusten y para que entiendan, esto más o menos es para que ustedes entiendan todas las series de Legos que nosotros tenemos al interior de Google Cloud. Son toda esa serie de fichitas que podemos utilizar y que podemos interconectar y poner a hablar entre sí para crear algo nuevo, para crear productos, para crear, yo diría en realidad, para cumplir esos sueños que nosotros queremos realizar a través del software. Y los podemos categorizar. Entonces, tenemos elementos de IaaS, como bien vimos, de infraestructura como servicio que era Google Compute Engine. Tenemos elementos de Platform como servicio, plataforma como servicio, perdón, como vimos, Google Kubernetes Engine, App Engine, donde programamos. Pero cuando hablamos de software como servicios, lo podemos categorizar en esto que ustedes ven. Entonces, tenemos bloques de Legos que nos permiten manejar la identidad y seguridad. Piensen, por ejemplo, cuando uno entra a una página y le dice autenticar con Google, autenticar con Facebook. Esos son los bloques que me permiten a mí manejar esto, la identidad de seguridad. Tengo bloques para hacer monitoreo, para ver qué está pasando, qué pasó, hubo un error, se subió, bajó, cuál es la carga que tengo. Tengo esos de administración. Tengo Legos para Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, si quiero construir algo en Internet de las cosas, tengo un Lego que ya existe. Tengo APIs de Machine Learning y Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces, tengo Legos de existentes que me permiten incorporar componentes de inteligencia artificial en mis aplicaciones. Tengo componentes para hacer data y analítica. Big Data, ¿qué es? Big Data, ¿saben qué es? Es coger muchos datos y vertirlos como si fuera una sopa. Si yo metiera atrás todos los datos y vierto ahí los datos y tengo un lugar donde tengo un lago de datos donde tengo muchos datos y luego a partir de esos datos, pues algo creo. Creo tableros, creo modelos de Machine Learning, utilizo inteligencia artificial, en fin, datos. perdón, componentes que me permiten procesar muchos datos. Tengo bases de datos como tal, ¿sí? Como las conocemos en sistemas, bases de datos relacionales, los relacionales, pero en fin, lo que estamos hablando es de sistemas donde podemos guardar la información. Tengo componentes para almacenar, para guardar. Por ejemplo, una foto, una foto no es una base de datos, yo puedo guardar eso, puedo guardar un video, puedo guardar lo que yo quiera. Almacenar, tengo componentes de redes y tengo componentes de mapas, como bien les mencionaba, que me permiten incorporar esos mapas a mis aplicaciones. Y tengo componentes de open source. Google es muy amigo del código abierto, de los proyectos abiertos, de todos estos tipos de tecnologías y tenemos tecnologías como Kubernetes, como TensorFlow, que lo que me permiten es, o nos permiten más bien, porque la idea detrás de esto es en comunidad y en conjunto todos nosotros poder construir y crear una aplicación. Y para que entendamos cómo la nube es la base del futuro, quiero mostrarles algo muy interesante. No sé si han podido, ustedes, tenido una moneda de un centavo. Una moneda de un centavo es más o menos, diría yo, del tamaño de una moneda de 50 pesos de las de hoy en día, tal vez un poquito más grande. Pero Google, por ejemplo, ha creado procesadores de IoT, de Internet de las Cosas, donde cuatro procesadores caben en una moneda de un centavo. ¿Y por qué necesito eso? Qué gracia, qué sentido tiene el crear yo un procesador así de pequeño. Pues pensemos que si queremos Internet de las Cosas, que si queremos crear bombillos que se prenden, que controles de mi celular, puertas que se abren, grifos, luces que se prenden, al final del día necesito dónde procesar esa información. Y esto es un perfecto ejemplo de cómo la nube se apalanca de distintos componentes, bien sea hardware o bien sea software, para poder crear servicios que van mucho más allá de su capacidad inicial. Entonces, es bien curioso cómo a partir de esto podemos nosotros crear esos sistemas y piensen en algo muy, muy interesante. Hoy en día ya hay más dispositivos conectados a Internet que personas. Por ejemplo, si ustedes tienen un computador y tienen un celular, ya tienen dos, probablemente. Dos elementos que están conectados a Internet versus uno de ustedes. Iniciable de televisores que se están conectando, iniciable del resto. Entonces, tenemos, o más bien la nube lo que nos permite y pensémoslo, es como el gran computador que nos permite manejar, procesar esa información. Piensen y siempre recuerden que absolutamente todo lo que hacemos, incluyendo este webcast, está siendo procesado por un procesador, está en la memoria en algún lado de algún servidor, está guardado en algún lado y está viajando a través de la red para que ustedes desde sus dispositivos me puedan ver. Entonces, eso atado a lo que vimos al comienzo, de lo que constituye un computador, de qué es la virtualización, qué es la infraestructura, al final del día, todos esos servicios, si yo pego un Lego de mapas o pego un procesador de estos, al final del día, por debajo, hay algo de hardware involucrado, en algún lugar se está procesando. Ahora, les quiero contar un poquito más de Google. Google procesa, tiene o más bien su propia red. Si Google fuera un carrier, si fuera una empresa que cargara información, sería el carrier más grande del mundo. Google tiene sus propios, lo que ustedes ven ahí, es la propia red de Google. Ven donde hay data centers, donde hay cables submarinos, pero al final del día, lo que esto nos permite es garantizar la calidad de servicio a la cual ustedes asocian con Google. Y es, y espero que piensen así, que Google no se cae, se cae muy poco. De hecho, cuando se cae es noticia mundial y la razón por la cual no se cae, la razón por la cual es estable, la razón por la cual podemos hacer esto, podemos brindar seguridad a todas las personas, es precisamente porque al ser dueños de nuestra red, podemos proteger el tráfico, podemos garantizar que en el instante en que el tráfico de Google, el que cuando ustedes entran a nuestros servicios, Gmail, nuestro mismo YouTube y demás, podemos garantizar esa calidad de servicio, podemos encriptar, podemos tener la seguridad y la fiabilidad que nos brinda esa red propietaria a través de Internet. Google lleva, si no es un malo, perdón, la mitad de Internet del mundo para que se hagan un cálculo y esta red tiene cinco veces la capacidad que tiene el Internet público a nivel mundial. Es un componente que nos diferencia y es lo que hace que la red de Google sea tan buena y que los servicios de Google sean tan buenos. Pero ya para concluir, mis queridos amigos, ¿qué es Google Cloud? En esencia, Google Cloud es lo que ustedes ya usan. Es toda la tecnología subyacente que soporta estos productos, estos nueve productos que ustedes ven en este momento en la pantalla que tienen más de mil millones de usuarios. La búsqueda de Google, Gmail, Google Maps, YouTube, el celular Android, el sistema operativo Android, perdón, de los celulares, Google Chrome, el Play Store, porque una cosa es el sistema operativo de sus celulares, otra cosa es el que le está entregando las aplicaciones a ustedes a ese celular, está Google Drive y Google Fotos, que son estos productos que tienen más de un billón de usuarios al día el mundial. Y todos ellos, lo que están haciendo o se construyeron a partir de esos Legos, a partir de esos Legos que están en Google Cloud. Y lo que es Google Cloud al final del día es Google abriendo su tecnología, la tecnología que utilizó para construir estos fantásticos productos y decirles a ustedes, oigan, ¿ustedes qué van a hacer con esta tecnología? Nosotros construimos YouTube, nosotros construimos Chrome, construimos Gmail, ¿qué quieren hacer ustedes con esto? Eso es Google Cloud, Google Cloud es poder tener acceso a esa tecnología y poder construir los productos que tenemos en nuestra mente. Esos sueños que tenemos, llevarlos realidad a través de la tecnología. Entonces, y esto ha sido un abrebocas y espero no haya sido muy denso porque la nube es un poco difícil a veces de explicar y demás, pero ¿qué es lo que me interesa y qué los invito? Los invito a que aprendamos más de la nube de Google. Lo más importante y lo clave para nosotros es la educación y queremos que ustedes aprendan mucho y que conozcan mucho más de esta nube y el potencial que esta nube brinda para ustedes. Entonces, los invitamos a ingresar a cloud.google.com, la página propietaria de nube de Google, donde ustedes pueden ver todos los productos que tienen, cómo funcionan esos Legos, averiguar sobre todo lo que nosotros tenemos dentro del abanico de posibilidades de Google Cloud. Los invitamos a hacer laboratorios de Quick Labs, que es una plataforma que tenemos en línea para cacharrear y aprender de una manera práctica todos estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning, máquinas virtuales, contenedores, etcétera. Tenemos Coursera, donde nosotros tenemos nuestros cursos o Pluralsight también, donde nosotros tenemos nuestros cursos a disponibilidad de ustedes. Está este codelabs.developers.google.com orientado hacia desarrolladores para que entiendan más de la nube de Google. Tenemos Kaggle. Les cuento un poquito sobre Kaggle. Como necesitamos datos para entrenar modelos de machine learning en esta página, ustedes pueden descargar muchos datos para entrenar sus propios modelos y aprender de ellos. Un ejemplo de esos es ahí, como ven, la API de visión, que es la que utiliza el procesamiento de imágenes, todo lo que conocen. Y mi invitación al final del día, muy chistosa al final, es entren a Google. Entren al mismo Google y busquen en el buscador quiero aprender de la nube, ¿qué es la nube? Ejercicios prácticos de la nube. Van a encontrar un sinfín de contenido donde pueden aprender y pueden profundizar muchísimo más sobre estas tecnologías y pueden tener conocimiento de las mismas. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho este espacio y si tenemos un poquito de tiempo me gustaría tal vez ayudarlos y a contestar preguntas. Espero no haya sido tan denso y complejo este contenido y los invito a que escriban cualquier pregunta que tengan para poder ayudarlos y compartirla con ustedes. Entonces, los invito a hacer preguntas. Aquí me agradezco, veo a Autumn que pregunta cuándo se realizarán pruebas para certificación. Las certificaciones de tecnología, tenemos seis certificaciones en Google Cloud, seis certificaciones profesionales, una en torno a infraestructura como servicio y plus que se llama Cloud Architect, otra que se llama Data Engine orientado hacia datos, otra llamada Cloud Security orientada hacia seguridad, Cloud Network orientada hacia redes, Cloud Developer orientado hacia desarrolladores y Cloud DevOps orientado hacia un tema que se llama DevOps, que es la manera en como se está desarrollando hoy en día las aplicaciones, ese pequeño componente que vimos de arquitecturas de microservicios y esas certificaciones ustedes las toman bajo demanda. Los invito a cloud.google.com slash certifications o busquen simplemente en el buscador certificaciones Google Cloud y ahí van a encontrar todos los detalles incluyendo donde pueden agendar los exámenes de certificación. no sé si hayan más preguntas a ver disculpen que me estoy devolviendo a través de los comentarios para ver si tienen más preguntas Eliam dice que gracias a los años podemos crear buenas apps con excelentes servicios y al final del día es lo que queremos hacer y es ayudarlos a ustedes a desarrollar las soluciones de software que ustedes quieran sean para la empresa como pregunta Alexander claro que puedes desarrollar una empresa que se dedique a hacer esto que sea el software estamos en una época yo creo muy de aprendizaje y estas tecnologías son muy a lugar diría yo para traerlos desafortunadamente me preguntan acá sabes cómo funciona la aplicación de colaboración de comunidad de Google esa es la verdad no la conozco discúlpame Miguel pregunta ¿qué tan seguro es guardar información en fotos en Google Drive? Luis Ariel perdón pregunta esto es muy muy seguro parte del hecho que desde el instante en que tú subes la foto se está encriptando desde el origen se guarda en uno de estos servidores como vieron en toda esa red pero no sabemos en cuál precisamente para no tener ataques es información encriptada nosotros encriptamos tanto en el origen como en el destino como en el guardado es decir en ningún momento está o es visible ese archivo para terceros y como nosotros somos quienes tenemos nuestra propia red ataques de hackers conocidos como por ejemplo Manning the Middle que lo que hacen es infiltrar la red y revisar los datos que están viajando en la red y fingir digamos que hay alguien fingir que es Google quien está recibiendo la información es prácticamente imposible cuando estamos hablando con Google Cloud al ser dueños de nuestra propia infraestructura Erwin pregunta que si hay capacitaciones relacionadas con el área de formación humana no tanto del lado de Google Cloud porque pues digamos que en Google Cloud nosotros nos enfocamos mucho hacia este componente de tecnología o más bien hacia estos servicios de tecnología que brindamos para poder crear aplicaciones sin embargo si buscas en Google estoy seguro que puedes encontrar muchísimos más incluso que capacitaciones diría cursos artículos y en general del enfoque de Google hacia el área humana hay capacitación de formación docente de uso de Google Cloud para docentes existe Google Classroom y pueden encontrar muchísimo contenido en internet y demás alrededor de cómo funciona Google Classroom y cómo Google Classroom por ejemplo que asumo es tu pregunta Erwin discúlpame cómo ellos lo pueden utilizar mi gran mensaje a ustedes es busquen en Google literalmente esto hay muchísima muchísima información en torno a estas preguntas que ustedes están realizando Rodrigo es una pregunta muy interesante hay forma de que un aprendiz del SENA pueda hacer su pasantía en Google si hay que estar muy pendientes de una página que se llama careers.google.com carreras.google.com pero está en inglés careers C-A-R-E-E-E-S y ahí pueden ustedes ver todas las vacantes de pasantías que nosotros tenemos disponibles dentro de Google entonces mi invitación es a que apliquen mi invitación es a que participen sería genial tenerlos como parte de esta gran empresa Ramón pregunta si tú creas una aplicación a partir de los servicios en la nube esa aplicación que ha dominio público no es privada gracias no Ramón cuando tú una cosa es utilizar estos servicios de nube y otra cosa muy distinta es nosotros ser los dueños de la propiedad intelectual de lo que tú construyas a partir de esos bloques o de ese ego que vimos digamos en la presentación entonces la respuesta muy concreta es no nosotros somos dueños de los servicios que te ayudan a construir esa aplicación pero piensa en lo siguiente si tú usas una aplicación como por ejemplo Rappi y Rappi tiene un mapa Google no es el dueño de Rappi Rappi es el dueño de Rappi Rappi simplemente está utilizando ese componente de la tecnología de Google para brindar su servicio entonces muy concretamente la respuesta para ti es no esa aplicación y todo lo que tú desarrolles a partir de ahí es tu es tu propiedad intelectual simplemente tú te apalancas de nuestra tecnología para poder utilizarla por último Brian pregunta ¿sólo aplican los que tienen empresa? no no Brian tú puedes aprender a desarrollar en términos de las certificaciones que te mencionaba tú puedes las certificaciones en realidad son tuyas son de la persona no son de las empresas y tienes y todo lo que tú digamos nuestros servicios si bien son empresariales tú puedes construir cualquier aplicación bien sea algo para ti bien sea algo para no sé la aplicación que tú quieras desarrollar o sabes que simplemente aprender utilizando estas herramientas entonces tú puedes utilizarlas la gran mayoría de servicios que nosotros tenemos en nube tienen una cuota gratis es decir si quieres utilizar las apps de machine learning y demás hay un número determinado de llamados que se realizan antes de que nosotros te cobremos y cuando tú creas una cuenta en cloud.google.com recibes 300 dólares de créditos promocionales para hacer lo que tú quieras y utilizar estos servicios hay algo que se me olvidó mencionarles que creo que es fundamental pero es entender que en la nube nosotros consumimos la nube como un servicio por eso se habla de infraestructura como servicio plataforma como servicio software como servicio y el hecho que sean servicios lo que significa es que es como el agua entonces o como la luz entonces es más con la gran ventaja que no hay un cargo fijo entonces ustedes lo que hacen es cuando ustedes se conectan llaman a esos servicios y demás ahí se cobran pero si no utilizan los servicios no hay una facturación asociada entonces lo bonito de esto es que si yo creo una aplicación para soportar un usuario voy a consumir muy poco cuando crezca 10.000 pues voy a crecer en consumo pero también estoy creciendo en usuario entonces lo bonito de esa elasticidad que mencionaba al comienzo es que también aplica la facturación y es en vez de yo pagar un cargo fijo en vez de tener que comprar un computador en vez de tener que comprar hardware o ese tipo de cosas para poder procesar yo acá lo que hago o lo que facturo más bien es bajo demanda entonces y esto está muy relacionado a la pregunta que hace Alan en algún momento se genera un costo por el uso de Google Cloud si en algún momento se genera hay un determinado uso que es gratis y a partir de ese umbral se genera ese costo pero ese costo es bajo la demanda de los servicios que tú utilizas y les diría que así funcionan pues todos los servicios de nube indistintamente de especificar aquí el tema de Google Cloud Diego me pregunta y por último el link de las pasantías en Google careers.google.com y es más aprovechando que ustedes están viendo mi pantalla voy a mostrarles acá en vivo un poquito improvisado no solo en esta página que es en ustedes acá a la cual estoy ingresando no solo acá van a encontrar las pasantías sino también van a encontrar todas las vacantes que hay a nivel mundial para trabajar al interior de Google los invito a aplicar y ojalá nos puedan acompañar y ser parte de esta empresa nuevamente bueno mis amigos creo que hemos cumplido el tiempo les agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado espero les haya sido de su agrado espero ellos hayan podido aprender un poco espero no los haya aburrido espero no haya sido muy denso el tema nuevamente los invito a investigar a aprender mucho estas tecnologías de la nube la nube es el futuro es el modelo de computación que vamos a tener entonces espero que profundicen los invito a profundizar a conocer sobre estas tecnologías y no solo a utilizarlas para tal vez eventualmente trabajar en Google sino también los invito a desarrollar sus sueños todos tenemos una idea de una aplicación todos tenemos una idea de una idea que puede cambiar el mundo y yo soy fiel creyente que a través de la tecnología de Google Cloud pueden hacer esos sueños y esa idea una realidad simplemente lo que tenemos que hacer es aprender y poder utilizar estas tecnologías y darnos cuenta y apalancarnos de ellas para cumplir esos sueños entonces ojalá esta sea la primera sesión de muchas sesiones y muchos entrenamientos que tengan alrededor de las tecnologías de nube y alrededor de la nube y alrededor de Google Cloud les agradezco muchísimo a todos por acompañarnos y los espero en la nube un abrazo a todos que estén muy bien